Don Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, ¿qué valoración nos hace usted de la diada de este año en Cataluña? Bueno, por lo que ha trascendido en distintos medios de comunicación, yo creo de un perfil o de otro, es un rotundo fracaso acompañado de una guerra civil, digamos, entre distintas facciones del independentismo catalán que, bueno, se están dedicando a atacarse con una ferocidad y una hazaña verdaderamente digna de destacar en el conjunto de España, ¿no? Porque, por un lado, digamos, provocaron ese golpe de Estado en el 2017, en octubre del 2017, pero ahora estamos viendo, digamos, lo que realmente anida, digamos, en esa hipotética unidad del independentismo catalán que no es nada más que personalismo, división, odio y enfrentamiento, ¿no? Entonces, realmente es una situación que, por otra parte, era de esperar, porque realmente todo esto no ha sido nada más que un soufflé muy subvencionado, muy bien financiado y con mucho vitimino, pero eso no puede dudar para siempre, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que es un motivo para que los descendientes de Almogáveres, de toda España, pues estemos muy felices y muy contentos de ver cómo se desmorona esa mentira y esa traición a Cataluña y al conjunto de la nación, por supuesto. Pero fíjese usted qué insaciables son los separatistas de Cataluña, que hasta en la diada de ayer, en la ofrenda al monumento de Rafael de Casanovas, Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, Pérez Aragonés, fueron abucheados y tildados de traidores por los que se consideran separatistas más radicales, los de Junts para Cataluña, aunque no nos engañamos, aquí radicales son todos iguales, ¿no? Pero fíjese hasta qué punto están divididos que consideran que ha sido una traición eso de negociar con Pedro Sánchez el indulto de los golpistas. Bueno, por un lado, efectivamente, se ha cruzado el umbral ya del respecto a las formas y a la educación, lo cual denota lo que anida en el corazón del independentismo catalán, que es un espíritu de constante ofensa, insulto y no olvidemos agresión, porque fue agredida, me parece, una cámara, un empleado de televisión española, ¿no?, por parte de... Según ha trascendido en distintos medios de comunicación. Y, por otro lado, también, lo que denota, efectivamente, pues es, bueno, que el tema del indulto, la aproximación a Pedro Sánchez y todos estos cubileteos que ha llevado Esquerra Republicana, pues luego tiene sus consecuencias, ¿no? Es decir, realmente, ahí ha habido una amalgama de intereses hace unos años en pro de la famosa DUI o Declaración Unida de Independencia, pero, por otro lado, estamos viendo que, bueno, también pasó en la época de Jordi Puyol. Aquí mandan los sillones, los puestos, las bicocas y las prebendas, ¿no? Y parece que Esquerra Republicana ha adelantado claramente a lo que es el movimiento de Junts per Cat, que es la convergencia, ¿no? Y, entonces, claro, se están moviendo las sillas, se están moviendo los puestos. Hace poco fue forzada la dimisión, porque, realmente, la situación era insostenible. La presidenta de Junts per Cat, Laura Borràs, por corrupción. Entonces, bueno, pues, realmente, ahí lo que vemos es distintas facciones y, luego, como también la aproximación de Esquerra Republicana a Pedro Sánchez, pues también tiene su coste político. Digo, no olvidemos que todo lo que toca a Pedro Sánchez lo acaba convirtiendo en sal. Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos esperar? Pues, yo creo que, felizmente, que esa diada totalmente ajena a la historia de lo que fue el 1714, pues acaba diluyendo como un azucarillo y ojalá que vuelva a Cataluña, lo que es una parte sustancial de Cataluña, a una normalidad de una relación afectuosa, afable y muy beneficiosa para más partes con España, porque, realmente, así ha sido siempre Cataluña, una nación, quiero decir, perdón, Cataluña, una parte de España que se ha sentido solidaria y corresponsable del destino común de toda España, ¿no? Entonces, como digo, los almogaves debemos estar muy felices por el pinchazo clamoroso del independentismo catalán. Lo que parece mentira, don Guillermo, es que todavía quede alguien que apoya a los independentistas después de que ya se les ha caído la careta en más de una ocasión. Han demostrado que esto del independentismo, el separatismo, no es más que el chiringuito que tienen entre ellos para repartirse el dinero que van cobrando del Estado español, para gastárselo en fastos soberanistas. Y parece mentira que, aunque sean menos los que han salido a la calle, los cuatro gatos que vimos ayer en la manifestación de la diada, que todavía quede alguno, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo recuerdo que estuve, me parece que fue en el 2014, alojado en el Parado de Cardona y visitando, que es una zona muy independentista, porque, realmente, esa zona sí lo es, ¿no? Y me llamó la atención que, realmente, todo eso en la diada se plantea como una especie de excursión subvencionada, donde, por pocos euros, te daban el autobús, el bocadillo y te hacían una ruta, pues vamos a decir, por Barcelona y otras zonas de Cataluña. Entonces, al final, todo ese movimiento, y hay que decirlo así, es un movimiento que ha sido totalmente subvencionado. Así se ha planteado, como una especie de romería, como una jornada festiva, y mucha gente, pues, iba allí, lógicamente, engañada. Ya hemos visto imágenes, pues, en fin, de personas de otros continentes, como ya ahora van a encabezar el movimiento independentista. Yo creo que, a medida que la crisis económica se vaya acentuando, y sobre todo en Cataluña, ya lo estamos viendo, que el independentismo catalán solamente ha traído miseria, pobreza y delincuencia a Cataluña, pues, irán abriendo los ojos, y a medida también que ese dinero que ahora mismo regala Pedro Sánchez, y anteriormente, no hay que olvidar los otros gobiernos, vaya desapareciendo, pues, eso se irá diluyendo como un azucarillo, y la gente volverá, pues, a sus quehaceres cotidianos, y lo que creo que es más importante, a recuperar los vínculos afectivos con el resto de España, y a que la gente se dé cuenta que han sido durante décadas, ya vamos camino de cuatro, cuatro, cinco décadas, absolutamente engañados por la TV3, y por medios de comunicación que han sido subvencionados, que espero, espero que caigan con el independentismo catalán, porque aquí hay que saldar muchas cuentas, y no se van a salvar esos medios, que han traicionado al pueblo catalán y al pueblo de España. Don Guillermo Rocafort, como decían sus antepasados, los caudillos almogábares que dominaron el Mediterráneo bajo el pabellón de la corona de Aragón, desperta ferro, aunque habría que decir ahora, despertar españoles catalanes, que no sabéis quién se está gobernando. Así es, que despierten lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches.